Hey que lo que que lo que mi gente de este lado DJ Pulpo a través de esta plataforma DJ Pulpo RD Espero que se suscriban, activen la campanita, le den me gusta, hagan sus comentarios y compartan en todos sus grupos Recuerden que siempre estaremos apoyando a todos los nuevos talentos de aquí de Asua, el sur y la república dominicana completa En el día de hoy vamos a hablar de dos jóvenes que lo he estado observando en las redes sociales Unos de ellos vino por aquí también, ya ha venido como dos veces y lo hemos entrevistado dos veces ya Que es Sandimán y Ori Idioma, Sandimán fue el que vino aquí, no sé si ustedes se acuerdan al que yo le pasaba muchos objetos Y él improvisaba yo pasándole muchas cosas, ese muchacho desde que vino aquí en la primera entrevista Siempre le vi esa, siempre le vi esa hambre de querer echar para adelante, de lograr el éxito Y gracias a Dios lo está logrando o ya lo logró, pero todavía no debemos decir que ya lo logró Porque todavía falta mucho camino por recorrer Gracias a Dios, ese muchacho, Santiago Matías, hace como una semana le subió un post La cual ellos hacían unos videitos, unos videos en chercha, Ori Idiomas Sacaban un idioma raro Y él de una vez en español, o sea que son un idioma Una chercha a nivel de comedia con algo urbano Con algo improvisado a nivel de urbano Entonces Sandimán, como Sandimán tiene unas cualidades muy amplias en lo que tiene que ver con el género urbano Y es una persona, como te digo, es un ser humano que piensa rápido, interactúa rápido Y por eso logra también hacer esa conexión con Ori Idiomas Y gracias a ese dúo que ya se ha formado como un dúo No sé si son dúos, pero ya la gente lo ve como un dúo Ya Ori Idiomas le canta ese chiririquitiqui Y él de una vez le traduce improvisado Oye, escuchen bien, que él ha descrito improvisado E inmediatamente Sandimán le hace ese verso improvisado Lo que le traduce a lo que él dice Que no es un idioma, no es en inglés, no es en francés, no es italiano O sea, es como un idioma raro que él se ha inventado, ¿me entiendes? Y en realidad le está dando resultados Los muchachos, Santiago Matías le subió un post Y invitó a Sequi Vicini que grabara con ellos Ya, gracias a Dios, la colaboración se dio Sequi Vicini ya grabó con los muchachos Y hoy, hoy, no sé a qué hora Hoy martes va a salir el tema de Ori Idiomas Sandimán y Sequi Vicini La peluca Así que activo, manténganse activo para que escuchen este tema Que va a ser un palo Asegurado se lo digo yo que ese tema va a ser un palo Y desde ahí para acá Esos muchachos ya tienen que trabajar Constantemente como lo han venido haciendo Con esa hambre de éxito Darse de cuenta de que no tienen fama De que siguen luchando por la fama Aunque ya le está llegando Ya van subiendo bien Son virales en TikTok TikTok, ellos suben algo Inmediatamente se meten a 300 mil, 500 mil, hasta un millón de reproducciones O sea que ya los muchachos están metidos en el género urbano Yo me acuerdo como hoy en día Un día le dije a Sandimán Que siga trabajando con persistencia Que siga trabajando constantemente Porque él tiene un talento que gracias a Dios Lo está logrando hoy en día Sandimán sigue trabajando a sí mismo Luego de ya de que se lance ese tema con Sequi Vicini Trata de hacer otra colaboración con otro artista establecido también Para que te coloque en la palestra Y siga echando para adelante Porque en realidad te merece el éxito mi hermano Ha trabajado mucho Tiene que tener alrededor Creo que la última vez que me dijo Que le pregunté cuántos años tienen esto Creo que me dijo como de 18 a 19 años O sea, no es fácil Constantemente 19 años trabajando Eh, eso no es fácil Así que mi hermano Ese logro que usted está logrando Ustedes están logrando De verdad que me siento como si fui yo que lo logré De verdad que sí Furo apoyo para ustedes Recuerden que siempre esta plataforma va a estar aquí Para darle el apoyo que ustedes se merecen Inmediatamente salga el tema también Le vamos a hacer una video reacción También para apoyar Decora Como siempre lo hemos venido haciendo Eh, eh Sandimán siempre tendrá temas Porque él siempre innova Es un muchacho innovador Es un muchacho que improvisa de ahí a cualquier cosa Es como que la musa vive dentro de él Así que vamos a darles las gracias A Santiago Matías También vamos a darle las gracias A Seki Vicini Y también vamos a darle también las gracias A El Alfa El Jefe Que inmediatamente Cuando El Alfa subió eso Un video tirando O sea, ya yo vi que El Alfa también Ya escuchó las cosas de los muchachos O sea, que ya él vio también Inmediatamente Él hizo eso Yo una vez le mandé a Sandimán el video Y Sandimán de una vez le hizo la traducción Y le puso ahí Que el tema de Curaçao Se haga pegado en todos los lados Que ya tú sabes Una película Gracias también a El Alfa El Jefe Que también lo colgó en su historia Y de verdad que los muchachos Tienen una gracia Que le gusta al público Esos muchachos Van a echar para adelante con Dios Así que ya Se está logrando Lo que con mucho Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Con mucho sacrificio Hemos querido lograr El movimiento Asuano Recuerden Que nosotros Ya tenemos Un artista Ya No le voy a decir establecido Porque todavía no se ha pegado Al gusto popular Pero ya es conocido Por mucha persona Ya vemos en su Instagram Que tiene Cien mil y pico De seguidores Ya vimos también Que su canal de YouTube Tiene Cien mil Suscriptores O sea que Un logro también Y hay que felicitarlo también Que es A Triple Bobo Ustedes saben Que Triple Bobo Fue entrevistado Por Capricornio Capricornio TV Y Sus entrevistas Se fueron lejos Se fueron lejos De cuatro millones 3.9 millones O sea que Ya Triple Bobo También se estableció Como una figura Pero No aprovechó La La semana Que estuvo viral Para pegar un tema Y hacer lo que suene En el gusto popular Inmediatamente Yo me di cuenta De que ese muchacho Ya Estaba Llegando a la fama Yo Traté de comunicarme Con él Un muchacho Que Que vino por aquí También Que le llaman La Melodía HD Yo lo llamé a él Y le dije Que Que se haga un dembow Que se haga un dembow Y que se haga el dembow Con la frase Que Que a él más Que a él más La gente Lo Lo identifica Que es con el Usted me entiende Mijo O sea Fue una opinión Que yo le di Para que La tomen en cuenta Y como yo sé ya Como son muchos años Que tengo en esto Trabajando lo que es La música urbana Y Siempre estoy en lo urbano Porque yo soy DJ Y yo sé lo que se pega Yo sé lo que a la gente Le gusta Yo le dije a él Dile a él Que se haga un dembow O sea Que no fue que yo le tiré Y que quería una entrevista Con él No, no, no Solamente yo lo que quería Era que él se estableciera De que Triple Bobo Entrara al género urbano Que se Que se metiera con un dembow Hubo un dembow Que Que cuando él lo tiró Que fue como una pista Y no se nos va a narrar Y que hamaca 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 Ese dembow Cuando Chimbala subió el post Que subió como O no fue que subió un post No, perdón Que le comentó Yo creo que fue Él inmediatamente Él debió De tirar ese dembow Y a ver si lograba Que el Chimbala se montara Para que se fuera ahí Con ese dembow Pero que pasa Empezó en rap E inició Con su primer Con su primer sencillo En rap Creo que el primero Fue con HD La melodía La melodía HD Muy bien Corrió muy bien En YouTube No sé qué pasó Que luego lo borraron Pero corrió muy bien En YouTube Se metió A las 500 mil visitas De una vez Se hizo viral Pero No era el tema Que ellos tenían que tirar Él tenía que tirar Un tema primero Un tema que a la gente Le guste Un dembow Para que la gente De una vez Se identificara con él Pero no lo pudo No lo hizo así Luego después Como a los Cuatro A los seis O siete días No me acuerdo bien Ahí entonces tiró Creo que fue otro ray Y después tiró Un dembow Que fue el de la jamaca Que es el que fue La jamaca Fue el que le vio Tirar de primero Pero nada Al fin es que ya Él está establecido Tiene Cien mil Seguidores También tiene Cien mil Suscriptores O sea que ya Él está A más A más de un paso No un paso No él está A más de un paso De la fama Porque ya Gracias a Dios Él lo conoce Mucha gente Muchos seguidores Así que Trata de De hacer lo que te dije A un dembow A ver si Si con la ayuda De Capricornio Como ya Capricornio Te sacó el provecho Te sacó provecho Ahora yo quiero Que él también Te apoye a ti también ¿Entiendes? Porque yo sé que él te apoyó Con él hacerte la entrevista Y él te apoyó Pero Tiene que apoyarte Como se apoyó Jaraka Kiko Que salió de él Y de la delfum Se metió un dembow Así que Triple Obo Sigue trabajando No le pare No le pare No demaye También invito A todos los nuevos talentos De aquí de Aswa A que sigan trabajando Porque el género Aquí en Aswa Está dejando huellas Está dejando De que hablar Ya tenemos la mira En todos los nuevos talentos De aquí de Aswa Que también Sé que también Lo van a lograr Ahí hay un topo En sí Ahí hay un Rami Tattoo Y Chanel Boy Óyeme Aquí hay talento Por pila Muchos talentos Aquí hay Mucho talento Así que Sigan trabajando Muchachos No le paren No demayen Y recuerden Que esto de la fama Es un día uno Otro día otro Y así se va la cadena Así que Quiero felicitar A Santiman A Ori Idiomas La cual ya Hicieron su colaboración Con Seckivicini Y también Sé que muy pronto Vendrá otra más fuerte También Así que lo están logrando Y recuerden que Hoy Hoy No sé la hora Específicamente Pero hoy Sale la peluca Con Seckivicini Sandiman Y Ori Idioma Así que mi gente Bendiciones Sigan apoyando Recuerden que Estaremos apoyando Siempre A todos los nuevos talentos De aquí de Aswa El Sur Y la República Dominicana Completa Bendiciones Se les quiere mucho Suscríbete Y activa la campanita DJ Pulpo Estuvo con ustedes Bye